Windows se ha convertido en una alternativa para todo tipo de usuarios, ya sea por su adaptación de su interfaz o en su propio rendimiento. No obstante, esto no nos garantiza que, en ocasiones, ocurran fallos durante su ejecución. Pueden ocurrir todo tipo de problemas, como errores del sistema, fallos de ejecución de procesos o aplicaciones que no funcionan correctamente. En general, estos errores llegan a provocar el tan odioso VSOD o más conocido como pantallazo azul. En este vídeo, te traigo cómo puedes solucionar errores del sistema de Windows con el comando SFC. Sé bienvenidos un día más al canal de CcomboMix y, sin más dilación, ¡comenzamos! Primero de todo, vamos a investigar en qué consiste la herramienta SFC, qué significa y cuál es su finalidad, qué formas hay de ejecutarlo y cuándo es conveniente ejecutar esta interacción. El comando SFC es una herramienta de diagnóstico integrada en Windows que permite escanear y reparar archivos del sistema de dañados o faltantes. Estos archivos son esenciales para el funcionamiento adecuado de Windows, por lo que mantenerlos en buen estado es crucial para un PC saludable. Es útil en situaciones específicas, sobre todo cuando experimentas errores del sistema al iniciar Windows, problemas con aplicaciones que no se ejecutan correctamente, fallos inesperados de programas y mensajes de error relacionados con archivos del sistema. La forma más rápida hubiese sido hacer un formateo, pero en ocasiones, si disponemos de información sensible o no es posible acceder a nuestro sistema operativo, una solución es ejecutar este comando. También puedes ejecutarlo desde una unidad USB de Windows y así poder reparar el sistema operativo sin acceder al sistema. Puedes utilizar aplicaciones de terceros, pero eso ya va a la colección. Una vez explicado el comando, vamos a ejecutarlo para hacer una reparación del sistema. Para ello, abre el menú Inicio y busca el símbolo del sistema PowerShell. En este caso, yo voy a gastar el símbolo del sistema. Haz clic derecho en la opción seleccionada y elige Ejecutar como administrador. Sí, para poder reparar archivos dañados, vas a necesitar abrir el símbolo del sistema con privilegios elevados. Una vez abierta, escribe sfc barra ScanNow y presiona Enter. Esta es la opción básica del comando. En este caso, iniciará un escaneo y comenzará la reparación de los archivos del sistema que se encuentren dañados. Ojo, esta es la opción básica del comando, ya que incluye opciones con las que puedes únicamente verificar todos los archivos o de una rueda en concreto, escanear y reparar una ubicación en concreto, reparar el propio inicio de Windows o el archivo del registro, o incluso reparar las propias carpetas integradas del sistema operativo, es decir, donde se incluyen los archivos de Windows. Tener en cuenta, a la hora de interpretar los resultados del comando sfc, es importante saber la salida que nos proporciona, ya que pueden haber tres posibles resultados a la hora de ejecutar un scan. Uno, no se encontraron violaciones de integridad, sin problemas en los archivos del sistema. Dos, se encontraron y repararon archivos. En este caso, el programa encontró problemas y llegó a repararlos con éxito. Y tres, no se pudieron realizar algunas operaciones. Si obtienes este mensaje, significa que el comando sfc encontró problemas y no pudo resolverlos, o pudo resolver solamente algunos. En caso de que los problemas persistan, puedes usar la herramienta Deans para reparar la imagen del sistema. Si quieres que te enseñe a utilizar la herramienta Deans y reparar la imagen de tu sistema, déjamelo por comentarios. No obstante, te aconsejo ejecutar el comando sfc regularmente para mantener la salud de tu sistema y realizar copias de seguridad de tus datos importantes antes de realizar cualquier reparación. Conclusión. En general, el comando sfc es una herramienta esencial de diagnóstico y reparación de problemas de Windows. Usarla adecuadamente te ayudará a mantener tu PC funcionando sin problemas y evitar futuros dolores de cabeza. Si este vídeo te fue útil, no olvides darle al like y compartirlo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para más consejos y tutoriales de la informática. Un saludo y hasta el próximo vídeo.